Vamos a otra información y hablemos de la exportación de carne de res a China. Son 40 mil toneladas que se van a exportar a partir del mes de agosto. Ya está firmado el protocolo de comercialización a China. Entonces, toca nomás esperar los interesados y buscar los interesados de nuestra carne para llevar a China. La primera venta de carne a China desde Bolivia se realizará este próximo mes de agosto, cuando nuestro país le venda al país asiático las primeras 40 mil toneladas del alimento, luego que se firmara el protocolo de comercialización. Nosotros venimos teniendo un excedente de carne que ahorita está en las 40 mil toneladas. Muchos me preguntarán, pero eso es muy poco para China. Sí, pero vamos a venderle lo que nosotros podamos. Para nosotros, los productores ganaderos, primero está el suministro a nuestro mercado interno, Bolivia, y después ya los excedentes que sean exportables a otros países. Es importante mencionar que la exportación de esta cantidad de carne excedente que genera nuestro país al año permitirá generar ingresos por cerca de 120 millones de dólares, lo que representa un ingreso de divisas para Bolivia nada rechazable. Importante, importante es, importante es esperar Rusia. Sabemos que nuestro presidente Evo Morales está en una, yendo a Rusia en julio, creo, tiene un protocolo allá, y creemos que allá se va a firmar el de Rusia, o sea, estamos pretendiendo que se firme también el de Rusia cuando es la ida del presidente. La Confederación de Ganaderos de Bolivia asegura que la tonelada es comercializada por un valor de 3 mil dólares, por lo que se espera que el segundo mercado de exportación para nuestro país sea Rusia y sea habilitado hasta antes de terminar esta gestión.